... Estamos esperando la llegada de nuestro primer auto eléctrico. Llega desde Wolfsburgo, en un remolque especial, como un caballo de carrera, hasta la entrada de Deutsche Welle en Berlín. Cuidado. Con este automóvil emprenderemos nuestro viaje por Alemania. Ahí está, una buena pieza. Un flamante Volkswagen E-Up. El auto no se deslizó, lo movió el motor. Y yo no escuché nada. No, porque es un auto eléctrico. Mire. ¿Puedo sentarme? Claro. ¿Ya se puede arrancar? Sí. La primera vuelta de prueba. Acelere un poco. No hay que frenar así. Veo que tiene una carga del 99%. Sí. Puede recorrer 149 kilómetros. A una velocidad de... Conduciendo normalmente. Pero no tengo que conducir a 150. No. A ver los cables. Veamos qué hay aquí. Aquí están los enchufes. Se conecta aquí. Y ahora ya no puede sacar el cable. Ya no puede sacarlo. ¿Tiene la llave? Cierre la puerta. Cierre con llave y vuelva a abrir. Ahora sí puedo. ¿Nos acompaña un trecho? Queremos viajar con este auto de Berlín a Leipzig y luego a Múnich. No es necesario. Es un Volkswagen. Nuestro primer objetivo. Leipzig a 190 kilómetros. A ver hasta dónde llegamos. Al cabo de 40 kilómetros llega la primera sorpresa. Debemos salir de la autopista. El GPS nos dirige a algún lugar en medio de la nada. A un punto de recarga a 12 kilómetros. No sabemos qué tipo de punto de recarga es. Esperamos que sea uno de recarga rápida. Si es así, la carga tardará solo 40 minutos. Si es un punto normal, no llegaremos a Leipzig hasta la noche. Un trayecto que no suele costar más de dos horas. Es un estacionamiento frente a un club de golf. Bien. Desbloquear estación por teléfono o aplicación. ¿Cómo? ¡Menudo enredo! Deja de firmar y ayúdame. Estoy junto a un punto de carga. Por teléfono no solucionamos nada, pero llega nuestra salvación. Ahora se acerca un amable señor del club de golf. Un técnico. ¿Dónde se enchufa cada cable? ¿Y cómo obtenemos corriente de la estación? El técnico del club de golf llama al proveedor. De nuevo tenemos suerte. A veces vienen clientes de Dresde. Ah, también pasa por aquí. Sí, les pasa lo mismo. Así que se toman un café y un trozo de pastel y luego siguen el viaje. Es lo que vamos a hacer ahora. Buena idea. Dos horas de recarga alcanza justo para llegar a Leipzig. Al día siguiente hay una carrera de autos eléctricos. Los pilotos se reúnen hoy junto a la estación de trenes. Está lleno de expertos que quizás nos puedan revelar cómo funcionan los puntos de carga. ¿Para qué sirve esta tarjeta? Para activar el punto de carga y poder recargar el auto. No deja de ser un gran problema porque en toda Alemania hay más de 250 tarjetas distintas. ¿En serio? 250 distintas. Cada municipio o cada región tiene su propia tarjeta. Y a menudo las empresas municipales y los suministradores de energía tienen la suya. Es decir, que si por fin encuentro un punto de carga, no puedo recargar mi auto si no tengo una de estas 250 tarjetas. Es una locura. Es muy importante que se creen estructuras para que haya una sola tarjeta para toda Alemania. Sería muy práctico. O que se pueda pagar con sistemas como tarjeta de débito, que todo el mundo tiene. Pues tengo un pequeño problema. Estamos de viaje por Alemania, pero nadie me dijo nada de las tarjetas. Y estoy probando autos eléctricos todos alemanes. Será interesante. La movilidad eléctrica es toda una experiencia. Así verá la situación actual en Alemania. ¿No tendrá una tarjeta para mí? Sí, por casualidad me sobra una. Muchísimas gracias. ¿Y qué hago con esto? Registrarse en Internet. Tengo que registrarme. Exacto. En nuestro próximo capítulo seguiremos hacia Múnich. ¿Funcionará la nueva tarjeta de carga? ¿Y cómo será conducir el próximo auto eléctrico?